Sí, mis queridos seguidores, he venido a buscar la respuesta a la pregunta de si un cocinero que ha perdido el sentido del gusto por accidente, podrá seguir cocinando con el mismo talento de siempre. Esta es mi comida. ¡Ah! Ahí está nuestro famoso chef. En primer lugar, felicidades, chef. Comí muy bien gracias a ti. ¿Puedes explicar cómo lo has conseguido? Ah, y también, ¿cómo podrás mantener este nivel de sabor sin probarlo? Ese es un secreto. Pero hay algo más que quiero compartir con todos ustedes. Mi sentido del gusto volverá pronto. Mi familia y yo tenemos plena fe en que esto no es permanente. Los resultados de las pruebas llegarán rápido. ¿Y cuándo saldrán los resultados? Mañana. Gracias a todos por su apoyo y sus buenos deseos. Y a ti también. Y muchas gracias, chef. Hay tales historias llenas de milagros todos los días en el mundo. En ocasiones no podemos ser testigos de todas. Mire, señor, la mayoría de los comentarios son frases con emojis como corazón, oración, bravo por ti. Mira al hombre. Aunque se hunda en el barro, sale brillando. Tal vez sea hora de aceptar que el chef Firat es una estrella, señor. ¿No es así? Despedido. El chef Firat nunca puede ser despedido. Señor, es muy querido. Él no, idiota. Tú lo estás. Fuera de aquí. No se refiere a mí cuando dice tú. Ah, le está hablando a él. Señor Tailand. ¿Ahora qué pasó? No entiendo nada. Señor Tailand. Dijo que me despidió. Estaba enojado. No creo que me haya despedido. ¿Vas a rendirte? ¿Aseparada derrota ante el idiota de Firat? Nunca. No hay vuelta atrás. A partir de ahora, Tailand, Gunebakan. Chicos, que terminen pronto. Yo me voy. Nos vemos. Anda. Tranquila. Es difícil al principio. Con el tiempo se acostumbra. Hijo, esto no está funcionando. Antepi y París son diferentes. No estoy acostumbrada a estos lugares. No debería regresar. Ay, tía. Hoy es tu primer día. El primer día no cuenta. Vamos a esperar un poco más. Tendremos los buenos resultados mañana. Y así estaremos contentos. Ojalá, mi amor. Eso espero. Ojalá. Parece que la situación no es buena ya que estás jugando con tu pelo. Hija mía, no te preocupes. Recomendé a Firat con un médico muy bueno. Se pondrá mejor. Ojalá se recupere pronto. Porque está decidido a hacer mi vida un infierno hasta que mejore. Así que la tradicional guerra de Naz contra Firat volvió a estallar. Él cree que yo filtré la noticia a los medios. Le dije que no fui yo, pero no me creyó. ¿Acaso puedes culparlo después de lo que ha pasado? Muchas veces tampoco le creíste. Papá, ¿y si no se cura? ¿Y si es para siempre? Hija mía, algunas cosas en la vida están más allá del poder humano. No tenemos otra opción que esperar el mejor resultado. Mi hermosa niña, no estés triste, ¿de acuerdo? Mi amor. 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 Gracias por ver el video.